Vamos a continuar ahora con lo que pasó ayer frente al Consejo Superior. Iba y hubo una sesión del órgano máximo de gobierno de la Universidad Nacional de Córdoba. Duró apenas cinco minutos la sesión, no hubo tema. Ahora entran en receso invernal y volverá a fines de julio la actividad en el Consejo Superior. Y en ese marco, los trabajadores de esta empresa, los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, nos convocamos cientos de personas frente al Consejo Superior. ¿Por qué, Brochero? Claro, por la situación, por el plan que se ha presentado de reducción que han presentado las autoridades de la empresa. Recién lo dieron a conocer hace unos días y tiene que ver, implica, con la reducción de la mitad de la planta. Hay que recordar que ya se fueron 63 trabajadores desde febrero a esta parte. Bueno, y el plan presentado es para la reducción de la mitad de la planta de los SRT. La verdad que la situación nos preocupa y muchísimo a todos los trabajadores. En ese marco, acudimos allí de manera pacífica, totalmente pacífica, a realizar esta asamblea. Le agradecemos mucho también a los televidentes de Crónica Matinal, a todos los oyentes también de Radio Universidad que se acercaban, nos saludaban, nos brindaban su apoyo. Exactamente. Actualmente forman parte de esta empresa 150 trabajadores. Quieren y desean que solo queden 72 trabajadores. Así lo han escrito en su proyecto ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba. O sea, sería la desvinculación, el despido liso y llano de 80 trabajadores. 80 familias que se quedarían sin sus ingresos en este marco de aumento del desempleo, de recesión económica. Una situación crítica. Te diría que es casi un acto criminal dejar 80 familias. Eso es un despido masivo. Despido masivo. Y al mismo tiempo lo que se plantea es la reducción a la mínima expresión de la producción de este canal, Canal 10, que se lo va a fusionar con Canal U. ¿Qué va a pasar con Canal U? No se sabe. Canal 10, mínima producción, Crónica Mediodía, Crónica La Tarde. Y esos son los responsables. Esos son los responsables. Daniel Barraco, John Boretto, Andrés Viga y Manuel San Pedro, expresidente de la empresa. Ahí tenemos las caras de las personas responsables de posibles despidos masivos y reducción y o cierre de este multimedia público universitario. Bueno, por supuesto, la familia de los trabajadores de los SRT estamos muy preocupados. Estamos viviendo esta situación desde febrero. Este plan recién se dio a conocer hace unos días, pero desde febrero estamos viviendo una situación de mucha zozobra, de mucha angustia. Y también dentro de este marco, y lo vamos a decir, le agradecemos que en las últimas horas algunos medios de comunicación, colega, han retratado esto que ha ocurrido en la jornada de ayer. Porque la verdad que necesitamos de todo, porque esto es un comienzo. Nadie está exento de vivir esta situación. Ayer hablaba con un colega y me decía, en este contexto de este 2024, solo Mave, la ex DREAN, la empresa de Luque, tuvo despidos masivos más grandes de lo que se plantea en los SRT. Hubo 200 despidos masivos en Mave, en la ex DREAN, en la ciudad de Luque. Luego seguiría los SRT si se lleva adelante con 80 despidos masivos. Esa es la gravedad, lo que está ocurriendo en esta empresa. Vamos a hablar, vamos a cambiar. Sí, agradecerle a los diferentes gremios que se acercaron, Andrés, el SUEN, entre otras cuestiones, y diferentes actores políticos también. Y particularmente, y para cerrar esto, a uno le da orgullo ser trabajador de los SRT, cuando hablan acerca de las coberturas que uno va realizando en las calles, porque siempre dicen, ustedes estuvieron cuando tenemos una situación complicada. Y claro, esa es la historia de este medio, medio tradicional de Córdoba. También, y por último, déjame acontar esto también, saludar y agradecer el acompañamiento. Brindaron su discurso distintos conciliarios y conciliarias de la Fuerza Estudiantil, de SUR, de la Mella Patea Grande, de la Bisagra, de la Arcilla, del Centro Estudiante de Comunicación Social, de la Fuerza Estudiantil, sean eternos, que también tienen un conciliario estudiantil, de egresados por la Universidad Pública, que tienen conciliarios en el Consejo Superior, de los distintos decanatos, de fuerzas conciliarias y de conciliarios de distintas facultades y unidades académicas que forman parte de VAMOS, y distintos sectores de la política universitaria que nos están acompañando en este reclamo.